la eso ya me castigaron y usted conoce las chengas las chengas conozco yo chengas y con las tortillas pero más grande esto negro pero no hay no le echa frijoles nada solo la pura sopa y sin frijoles verdad esto es mirabuena que le echado solo sopita poquito de chile y estos naranjados de los arroz poquito de chile cremosita muy rica obvio que le echaba bastante crema y queso y que queremos y está hasta que no va porque es agua con aceite pero siente mantecoso cabal eso 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 mero de margarina de margarina de mucho ya le echaste más y achate más crema acompañado con una horcha así no te creo un chiquito vaso por favor jugar para la dama un pequeño un pequeño vaso para la dama ay mary me castigo un pequeño vaso para la dama por favor y uno de refil limoncita y sal también por favor te divertiste vos a la a la a la a la a la como se llama a la ya a la a la joana todo el tiempo la vamos a andar así bien cariñosa la joana es bien chistosa la joana hoy todo el tiempo va a ser nuevo requisito para usted dos botellas adentro ya para que ande hablan tina chistosa y todo cariñosa tocando el chiquito ofreciendo el chiquito no lo tocaba para la dama para la dama para la dama y 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 es que se pela gracias, gracias le damos un huevo de boca si pero se ha divertido me imagino mañana si si, me imagino que si es que esta es bien divertida como tiraba hielo como tiraba hielo y neta y neta vieron los videos de ustedes no de la mona es como que no fuera un desliz algo que no me sorprenda yo creo que eso es un hombre ya la mona esta acostumbrada a hacer una moto robada pues si, yo nunca la saco pero ya, pues no me distrae miren, en vez de darme algo yo no las he visto todo ay, como vino a resultar ya viene bueno, yo voy a hablar lo que yo quiera miren, cuando me decís yo me la puedo ay, no es cuando usted anda así, digo que fue un desliz que fue un pasatiempo pero es que el amor de su vida era la catherine a mi me dio un ratito viejo, viejo viejito yo te lo quiero yo te lo quiero ¿qué dijo de eso? está bueno pero que dijo el diablo usted lo está diciendo no, él usted lo está diciendo es mentira esto sí fue comida de pobres pero sí todo rico comida de pobres miren, así estaba el rimeo los pobres no comen nada como dice Chistina ahora ya no hay comida de pobres frijoles porque si la sopa de frijoles vale unos 50 a mi así me gusta con cebolla picada y limón es buena también aquí aguacate se falta ajá, también y crema, crema así con aguacate, cebolla todavía hay tico, tico hay más huevos y dicen que no para qué están arruinando antes de que arruinen mejor que comerlo es que el sugar fue el gracioso de eso o sea, apoderó de todos los huevos porque supuestamente lo iba a meter en la incubadora y nunca los metió entonces ahí estuvieron un montón de huevos no, están arruinando todavía pero todos los huevos aquí comenten los papás como 10 huevos todavía a comer mucho aquí no me lleno la capaz es que andas todo pederroso después a huevo duro de verdad pero de chucho decían pero de chucho decían pero por chile fue pero o sea tiene un picante rico para mí a mí aquí me quedó picando a tu sopa pero si está picando mira la pobretona aquella Angie Angie andaba comiendo eso ah no si la tortilla se comió y Maruchan porque yo le pregunté mire está bueno está bueno le preparémosle una especial a ella por favor si, si no, no importa no va a ser mucho no va a ser mucho así como el plato que anda la lejana más o menos yo estaba sentada ahí por la tienda y llegó ella con la sopa y le dijo y sopa me luchamos a comer o sea que no está comiendo los demás todavía viene pero yo se comió mucho me voy a comer todo yo no como eso vaya entonces mira hagamos una cosa a la vez si te va a preparar tu sopa de pobre y vos sampaale un vaso de horchata va va no, no, no es que no es de poquito no, no no es de poquito es de un plato pequeño para el año para el año para el año a ver es de ese para el año pero por qué no te gustan los chatos te voy a decir algo que te va a dar ganas de comer sopa de frijoles con arroz que es bueno para matar los piojos y los hierro porque hierro y a ellos no les gusta el hierro no te gustan los frijoles pero es que yo no quiero comer porque esto es llena y como no te va a llenar pues si pero es que cuando estábamos comiendo la tortilla después pasamos al almuerzo de frijoles con arroz antes de eso a que hora te comiste la sopa maruchan a que hora te comiste la sopa ah fue antes ah yo pensé que ahorita se la comió antes unos minutos antes y después la tortilla por eso está llena ah 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 ok entonces alguien que tenga sopita todavía para que le dé unas dos cucharadas a la niña para que no se quede Ale 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 para que no se quede con las ganas por lo menos no no como yo como ella no ajá así así vamos bien una espérame espérame quiero quiero la cara no no mi huevito no se preocupe como 10 huevos más o la estás disfrutando o no te gustó porque mucho tiempo ya es en la picante eso no pica eso no pica nada dale he visto ahí esas pestañas de tus 15 te las hicieron implantadas pero que eternas son vos porque tres días después la llevo choco pues es así cuando es así cuando tengo los dos pelos yo solita me los arranco así como está rica o no sí está buena la horchata la horchata la horchata para la dama por favor horchata para la dama horchata para la dama como nos va a tomar horchata la dama como nos va a tomar horchata la dama si más que estamos en septiembre hija todo lo que es nacional tenemos que consumirla todo la que ella va la dicha es esta no esto no ha dicho la bien la pura sopa may un día típico pero pero la comida típica va en septiembre no entonces lo que ustedes están diciendo de que hagamos un día un festival gastronómico pero aprovechando que estamos en septiembre ahí traemos las donas dos por uno es tradición y allá tradición